Te quiero yo decir que yo me enamoré de ti Y nunca olvidarás las palabras que escucharás Mi vida te la entregué, si te vas no sé qué haré Me quebrarás el corazón, aquí en mi lado necesito tu amor Sin ti amor, no puedo vivir sin tu amor Nunca, nunca te me vayas, porque nunca me olvidarás ¡Gracias por ver el video! Te digo que te quiero, eres la única que yo tengo Y siempre te amaré, y mi corazón te lo daré Nada hiciste desde que te fuiste, no más un dolor en mi corazón Hoy espero que vuelvas conmigo, no más tu cariño remedia mi dolor Sin ti amor, no puedo vivir sin tu amor Nunca, nunca te me vayas, porque nunca me olvidarás Sin ti amor, no puedo vivir sin tu amor Nunca, nunca te me vayas, porque nunca me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Sin ti amor, no te voy, y mi corazón Sin ti amor, no te voy, y mi corazón Gracias.